Uno se inventa una imagen Pa' no morirse de angustia Ah, viste que... Estás amargado Raja, no entendiste nada Yo cuando subo al bondi siento que algo me crece adentro Los miro esos chabones y digo, estos son pan comido Y escuchame bien lo que te dice el maestro Pedro La gente no paga por la merca, la gente paga para escucharme a mí Por eso nunca me vas a ver deprimido ¿Y dónde está el mal momento? ¿Qué mal momento? Pedro, mira, hace tiempo que quiero decirte Que si alguna vez entre vos y yo hubo diferencia por mi parte Está todo olvidado Después de todo somos amigos y los amigos Estamos para ayudarnos, Pedro A propósito, vos no tendrías unos mangos para apuntar No, 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 no Tuve un mal día Te comprendo No te hagas problema Después de todo nos vamos a arruinar una amistad de año por unos centavos Está bien, deja Cuídate Hijo de puta Ni el café me pagó No, 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 no